¿Cómo se formó el Sistema Solar? Vamos a ver, amigos, amigas, cabres y cabros de Planeta Carlejas, cómo se formó el Sistema Solar. Bueno, el Sistema Solar se formó mucho antes de hace 4.500 millones de años con la explosión de una estrella masiva, una supernova, que fue a crear una nebulosa de gas y polvo. Esta nebulosa, que voy a dibujar aquí, se está formando, podría estar aquí tan tranquila en forma de una nube de gas y polvo, pero parece que las últimas teorías nos dicen que, si bien una o dos supernovas cercanas explotaron y tiene que ser una estrella masiva, más grande que el Sol, seis o siete veces el Sol, para que explote y se forme una supernova. Las ondas de choque de una supernova, bueno, una supernova es un pepino de proporciones bíblicas. En un momento brilla más que los 100.000 millones de soles de una galaxia. O sea, eso produce una energía que hace que nuestra primigenia nebulosa pues empezara a rotar. Ya tenemos a nuestra nebulosa rotando con los materiales que se forman en el núcleo de la supernova, que son pues carbono, hierro, oro, todos los de la tabla periódica, porque es que el Sol solo forma hidrógeno y helio. Tiene que formarse una supernova primera para aportar los materiales. Bueno, las reacciones de fusión nuclear crean un protosol y ya tenemos a nuestro primitivo sistema solar con el protosol y los planetesimales dando vueltas como cuando un pizzero amasa la pizza formando un disco. Todos giran en la misma dirección, todos los planetas y el Sol. Y ya la gravedad va actuando y va formando los planetas por acreción. Los más terrosos, los que tienen elementos más pesados, se quedaron cerca del Sol y los más gaseosos, pues más alejados. Los terrestres, Mercurio, Venus y la Tierra y Marte. Y los gaseosos, pues Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aquí está la formación del planeta Carlejas. Dale like y suscríbete al canal, hombre, que no te cuesta nada. Cago en 10. Se forma también un planeta Carlejas. Y los romanos dieron los nombres a los días de la semana utilizando pues esos cuerpos que veían por el cielo. Mercurio, miércoles, Venus, viernes, tierra, Marte, martes, Júpiter, jueves, Saturno, sábado y el domingo, ya después la tradición cristiana era Domenicus, el día del Señor. Bueno, la luna, la luna viene el lunes. Fíjate tú, lo que nos gusta en las lunas y el nombre que nos dio. La escala del sistema solar no es real, no es así como lo vemos en los libros. Está muy distorsionada. Mira, mira, Mercurio, Venus, tierra y Marte están muy cerquita y Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno muy alejados. Pues esto es todo. Así se formó el sistema solar. ¡Gracias por ver el video!